¿Cómo están? La receta de hoy es un regalo. Hoy quiero regalarles el aderezo peruano. Este aderezo es el más vendido en mi casa en Coquinaria. Vamos con los ingredientes. Aceite vegetal, salsa de soya, salsa de pescado, salsa de ostras, ají rocoto, cebolla morada, jengibre y limón. Para comenzar, la cebolla morada. Luego yo tengo rocoto acá. No es necesario cortar ni la cebolla ni el rocoto en trozos muy pequeños porque los vamos a licuar. Jengibre, el aceite vegetal, jugo de limón Esta es la salsa de ostras, que es una salsa que tiene más consistencia y que le aporta sabor. Luego, la sal no va en esta receta porque vamos a aportar sal con soya y con salsa de pescado. La soya y la salsa de pescado pueden ser un perfecto reemplazo de la sal. Vamos a moler y luego vamos a disfrutar de este gran aderezo peruano. Esto debe molerse por completo y no lo vamos a filtrar porque queremos encontrarnos con trocitos de todos los ingredientes. Luego de estar completamente molido, nuestro aderezo está listo. Vamos a montar. Yo he cogido usar este aderezo sobre una base verde, la cual vamos inmediatamente a montar. Mi mezcla hoy son lechugas y berros, pero como ya les dije y lo que hemos practicado acá en Amor por el Sabor es que cualquier ingrediente se puede cambiar siempre que no altere la receta. Y en esta receta, este aderezo, ustedes lo pueden usar desde una ensalada verde a un couscous o un ceviche. Vamos a agregar el aderezo para decorar con algunos brotes y nuestra receta de hoy está lista. Esto fue Aderezo peruano en Amor por el Sabor.